Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, la semana pasada inicié una serie de vídeos free to play para todos aquellos que estáis comenzando, aquellos que no queréis meter dinero en el juego, y os propuse dos mazos. Una Mono White Agro, o White Winnie, si la queréis llamar así, y una IZ Tempo, que es precisamente esta baraja que estáis aquí viendo ahora mismo delante. Las he estado jugando estos últimos días en los directos, ya sabéis que estoy en directo todas las noches, horario de España a partir de las 10 de la noche, en twitch.tv barra MagicBlockTK, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, pero aquí a YouTube, aunque la semana pasada sí os traje la White Winnie, la Mono White Agro, vamos, no os traje la IZ Tempo, vamos a echar unas partiditas hoy con ella. No voy a hacer un decktech en profundidad porque la semana pasada ya dedicamos un vídeo entero a estos dos mazos, a explicar cómo conseguirlos, en qué consistían, cómo funcionaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que os voy a decir que es un mazo, fundamentalmente es un mazo rojo, de acuerdo, porque sus criaturas, sus principales Win Conditions son la Canalizadora de la Llama, que es un 3-3 por 2 de maná, ya sé que no es directamente un 3-3, pero lo va a ser prácticamente siempre en cuanto lancemos un hechizo de daño, y luego nos da ventaja de cartas. Y luego tenemos el Termo Alquimista, que precisamente con esos hechizos va a poder enderezarse y hacer varios daños, ¿no? Además de que tampoco es un mal bloqueador para esos mazos agresivos que nos podemos encontrar por ahí. La otra carta, la otra criatura, porque el mazo solamente lleva 12 criaturas, que es como una Win Condition también, es el Indagador de Secretos, el Delver of Secrets, una de estas criaturas míticas de toda la historia de Magic, bueno, toda la historia, ¿no? Es realmente relativamente reciente, en comparación con los casi 30 años que tiene ya el juego. El Indagador de Secretos es relativamente nuevo, pero es una de las criaturas que más ha marcado la historia de este juego, desde que salió siendo muy jugada en todo tipo de mazos agresivos, de control, mid-range, etcétera, etcétera, y ahora la tenemos de nuevo en estándar, y aunque de momento no está triunfando demasiado, hay que tener en cuenta que es una carta que no es ni rara ni mítica, y por tanto en este mazo free-to-play, porque esto es un mazo principalmente free-to-play, encaja a la perfección, ¿vale? Esas son las 12 criaturas. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Solamente lleva 4 raras nada más, que son las 4 tierras azules rojas, y ya está, es un mazo de solo 4 raras, por eso digo que es un mazo free-to-play, que cualquiera se puede montar, y de hecho, si no tenéis las sendas, no pasa nada, las cambiáis por islas y montañas, y ya está, el mazo no va a ser igual de bueno, pero bueno, va a seguir funcionando igualmente. Se puede tirar también a las tierras nevadas, si os apetece, pero yo no lo haría, porque realmente el mazo, como quiere jugar muchos hechizos cada turno, azules y rojos, las tierras nevadas para llevar a la tierra refugio anónimo, que es lo que podríais estar pensando, no merece la pena, ¿vale? No quieres tierras incoloras en un mazo que quiere jugar muchos hechizos de coste 1, de daño directo, de robacartas, anular invocación, digamos, a un summon de devolver la criatura a la mano, o sea, todos los turnos quieres gastar todo el mana rojo azul posible, y de acción expresiva para la ventaja de cartas, represa la tornadora como una excelente remóbal, al igual que erupción de turbulencia, que puede incluso llegar a hacer 5 daños si el mana te sobra, bueno, un mazo que como digo, ya lo estuvimos la semana pasada comentando, y hoy vamos a echarnos unas partiditas, unas pachanguitas, yo creo que es un mazo peor que la monowire, ¿vale? Yo os recomiendo que si queréis gastar comodines comunes y poco comunes en un mazo, los gastéis más bien en la monowire, la monowire es un poco superior, es un poquito mejor, en la monowire sí que puede llegar a mítico fácilmente, de hecho mucha gente ya me ha escrito y me ha dicho que ha llegado a mítico con ese mazo que os propuse la semana pasada, que llevaba 8 raras, esa versión 8 raras y 2 míticas, se puede considerar free to play, pero con este mazo yo creo que se puede llegar a mítico, pero vais a sufrir, os va a costar mucho más, tenemos una mano inicial muy interesante, me la voy a quedar, voy a salir con el indagador de secretos de primer turno, esta es una salida, no me acaba de convencer, quizás están sonando muy altos los efectos, los voy a bajar un poquito, sale otro indagador de secretos, así que no lo mostramos, dependíamos mucho de que se hubiese dado la vuelta el primer indagador de secretos, y como veis aquí el problema es que tenemos esta tierra girada de segundo turno, que nos fastidia la posibilidad de jugar una canalizada de la llama, parece que jugamos contra una monoblack, agro, digo de control, de control, madre mía, vaya dos por uno nos acaba de ir con el gancho, como duele, bueno no pasa nada porque realmente si esto sale bien, mana rojo el mazo es casi una mano roja como os decía, priorizado el mana rojo sobre el azul, si esto sale bien vamos a poder empezar a hacer muchas cositas con esta carta, esta carta nos puede dar la ventaja de cartas que hemos perdido por culpa del gancho, el gancho además, ojo los de la árbida que hace, uuuh esta si que no me la esperaba, que queremos que robe carta o que no la robe, yo creo que no queremos que la robe, le voy a tirar esto a la cara, y viene otro choquecito que nos lo vamos a quedar por la ventaja de cartas de la canalizadora, de hecho yo diría que lo voy a tirar a la de ya, para ver que cartas sacamos con la canalizadora, como os decía es una carta absurda la canalizadora, perfecto, y estaba yo pensando, esto es hasta final de turno ¿verdad? puedes jugar esa carta este turno, correcto, perfecto, 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 si sale tierra está sonando muy alto, quizás los efectos nunca los pongo y los he puesto esta vez y me estoy arrepintiendo, espero que no estén sonando demasiado altos, a ver que es lo que hace con este mago sangre despiado del rival, vale, roba carta, pierde vida, pero gana dos vidas gracias al elixir, claro, voy a volver a robar, antes de nada, bueno, robar, mostrar la carta del top y poder jugarla, porque si sale tierra la puedes jugar, y ahora podríamos matar el 2-1 que tiene, es posible que tenga la ira de dios negra, o podemos ir a por su cara, yo creo que voy a aterrar el choque del mago sangre, y aquí podríamos arriesgarnos un poquito más o no, pero voy a arriesgarme un poquito más, si tiene la ira negra y nos mata a los dos bichos, seguramente ya perdamos la partida, pero si no tira la ira negra y no nos mata a los dos bichos, bien, lo malo es la cantidad de vidas que está ganando con este elixir cósmico, no es una buena carta, pero está haciendo un trabajo excepcional contra nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, yo creo que siempre merece la pena empezar con la llama encarnada, a ver qué sale, no está mal, dañito para ti, dañito for your body, toma, pim, pam, pum, no, no queremos eso, ya hemos jugado tierra, está ganando 4 vidas por turno, eso es muy duro, ya hemos jugado tierra, por tanto, si sale tierra con la canalizadora de la llama, le perderíamos esa tierra, así que no quiero gastarla, vamos a darle turno al rival, yo creo, vamos a ver qué es lo que hace, es muy posible que nos mate uno o incluso los dos bichos, en cuyo caso quizás me subo la mano a alguno de los dos, ahí está la sangre y la nieve como nos temíamos, igualmente aprovecharemos el turno para hacer la mayor cantidad de daño posible, vamos a tirarle choque a su cara, es mucho daño pero va a ganar 4 vidas, por eso decía que es que esta partida la tenemos casi imposible, ¿qué nos subimos a la mano? el termo alquimista, voy a poner el full control, fijaos que pongo el control, ¿vale? para que me pueda subir a la mano esto, lo salvamos, se endereza, y con el hechizo en la pila, ahí está, ya puedo quitar el control, le hacemos otro daño extra, bueno, lo hemos bajado a 5, esta tierra para abajo, por el adivinar de la esperanza en extinción, reanima supongo el mago sangre despiadado, gana 4 vidas, ha ganado muchísimas vidas en esta partida, era un peirin malísimo, para comenzar la verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte con este peirin, sube a 9 de vida, o sea, todo lo que hemos hecho, no se ha olvidado de nada, ha decidido exiliar el cementerio, vale, es que va a ganar otras 4 vidas el siguiente turno, es cierto que tenemos mucho daño, entre el termo alquimista y las chispas, pero sube a 14, este bicho es una molestia muy grande, afortunadamente no se ha exiliar el cementerio, es muy buena decisión la que ha tomado antes nuestro rival, de exiliar nuestro cementerio, pues tenemos otra canalizadora de la llama, quizás lo más inteligente sea jugar canalizadora y matar el saqueador, es casi imposible que ganemos esta partida, no podemos dejar ir al saqueador, porque sencillamente ese vínculo vital, ya sí que haría absolutamente imposible que ganásemos la partida, vamos a ver, si no tiene otra ira de dios, otra sangre en la nieve, que siempre la llamo ira de dios negra, todavía podríamos tener alguna remota, o sea, viene otra sangre en la nieve, por eso está atacando, está atacando porque viene otra sangre en la nieve, así que, yo creo que no nos podemos rendir, vea, juguemos otra partida, porque esta va a ser imposible, un rival que está ganando 6 o 7 vidas cada turno, precisamente contra nosotros, y ha sido mala suerte, porque no está jugando la versión normal de la mono negra de control, que por cierto, la semana pasada también nos la traje, la versión buena, esta versión no iba a funcionar bien contra muchos mazos, contra nosotros sí que ha ido bien, contra mazos de este estilo de chispas, lo que pasa es que casi no hay rojo en el formato, casi no hay, si hay rojo no es con chispas, es con verde, para los licántropos, o grulagro, digamos, con azul, para el dragón del puente dorado, epifanía de Alrun, entonces precisamente, yo creo que éramos su emparajamiento soñado, digamos, o bueno, es un emparajamiento más soñado, la versión que estaba jugando nuestro rival, habría sido una monorroja, monorroja agresiva de chispas, y ya está, ahí sí que se habría, se habría bañado en nuestra sangre el rival, aquí al menos hemos plantado cara, y le hemos llegado a dejar en 5, a pesar de que ha ganado unas 20 vidas, tened eso en cuenta, vale, la mano, tiene buenas cartas, el problema de esta mano, evidentemente, es que no tenemos la criatura, me la voy a quedar igualmente, salimos nosotros, tiraremos el jugar con fuego a su cara, adivinamos uno en busca de criaturas, ese es el plan, vale, bueno, vamos a salir de tierras giradas, aprovechando que las teníamos, el rival sale con la tierra roja negra, risco embrujado, muy bonito por cierto, este bicho es un poco asquerosillo, en cualquier caso, le voy a tirar la chispa a su cara, una roja negra, termo alquimista me gusta, me lo voy a quedar, creo, porque hace mucho daño, sí, y además es justo lo que estábamos buscando, una forma de matar sus bichos, bribón humano, estaba pensando si era vampiro para un mazo, o dos de vampiros, pero no es el caso, bueno, pues vamos a matar el estrangulador vengativo, antes de que se ponga pesado, mana rojo, priorizamos el mana rojo, como os haya comentado, probablemente nos mate este termo, alquimista, ¿vale? porque al ser un mazo rojo-negro, llevará todo tipo de removal, y esta primera criatura que vamos a jugar, nos la matará. La clave, bien, bien, no hay problema, dos, dos prisa, que no ataca, ¿vale? bien, pues nos hemos robado una canalizadora, la vamos a jugar, y de momento vamos a dar turno, no ha atacado porque podía bloquear, pero tendría que haber atacado igualmente, me amenaza con una posible chispa, un choque que tenga la mano, por cierto, una cuestión, el choque no es legal en standard best of three, ¿vale? no está en ninguna colección de standard actualmente, que es una cosa que os quería comentar en el deck tech, porque mucha gente me lo ha preguntado, oye, el choque, si no está en standard, no está en ninguna colección, lo que pasa es que sí que está en el tutorial de Magick Arena, y las cartas del tutorial de Magick Arena son legales en standard best of one, al mejor de una partida, de Magick Arena, en partidas amistosas, y en partidas rankeadas, pero siempre que sean al mejor de una partida, por eso nosotros lo estamos jugando, bueno, pues parece que se va a dar el milagro de que no nos mate ninguno de los dos bichos, o se está pensando cómo matar a los dos, claro, también puede ser, si ataca, pues nos comemos el ataque, no pasa nada, tenemos 20 vidas, nos lo podemos permitir, a ver, ¿qué hacemos? ¿le subimos a este bicho a la mano? en respuesta se lo podemos subir a la mano, más que nada, por si se está planteando el sacrificar a este bicho para matarnos a alguno de los nuestros, me va a quedar el choque, y le voy a hacer, espérate, antes de, bueno, da igual que hagáis el daño antes o después, ¿vale? no hace falta activar el termo alquimista, porque Magick Arena se para la prioridad, la para, la prioridad para que puedas activar el termo alquimista, ¿veis? salta la vela de la pila, y en respuesta te deja activarla, por si se os olvida, que a veces pasa, ¿no? hago esta erupción blenta a su cara, para atacar de 3 con la canalizadora, y realmente, yo creo, estaba pensando usar el choque contra su adversaria sedienta de sangre, pero quizás no merece la pena, me voy a descartar esto, quizás merece la pena ir a por su cara directamente, intentar ganar ya la partida con el termo alquimista y la llama encarnada, si se está abriendo muy alto el efecto, perdonadme, ¿vale? que nunca había probado, ahora revisaré a ver qué podemos hacer, yo creo que voy a ir a por su cara, si juega esto como un 3-3 prisa, no tiene instantáneos ni conjuros en el cementerio, se ha descartado una Terrigid, mazo muy raro el del rival, muy bizarro, una roja negra, que no parece muy competitiva, y os digo que con esta, ahí se tempo, se puede llegar a mítico, os va a costar mucho, mucho, pero con la White Winnie es mucho más fácil, sin embargo, a ver qué pega le vas a poner a un mazo como este, que lleva 4 raras, ¿no? vale, pierde 2 vidas, no hay problema, baja a 7, así que está a tirar, si robamos una chispa, hemos ganado, obviamente si ataca, no vamos a bloquear, porque el rival debería atacar, ¿vale? porque yo no iba a bloquear, bueno, pues cualquier chispita que robemos, hemos ganado, y zas al rico top de Koiga, bueno, pues el mazo del rival era una, rak dos agro, un poquito random, un emparejamiento muy sencillito, ¿no? vamos a jugar una tercera partida, a ver si nos sale alguien del metajuego, y a ver si cosechamos una buena victoria, para ver la calidad del mazo, ¿no? me imagino que también otra cosa que estéis viendo, si no sabíais lo buenas que eran alguna de estas cartas, o criaturas, estaríais diciendo, ojo al termo alquimista, ojo a la canalizadora, la canalizadora creo que es muy buena, mucho mejor de lo que la gente cree hasta ahora, y mucha gente también está infravalorando el indagador de secretos, como diciendo, va, su época de gloria ya pasó, ahora ya no es tan bueno como antes, el valor sigue siendo muy bueno, tenemos uno de mano, lástima que tenemos esta tierra girada, porque hacer mana indagador de secretos, o Delver of Secrets, es una salida muy interesante, ya sé que es un 1-1, y probablemente sea un 1-1 algunos turnos, puede serlo, pero también puede darse la vuelta en el segundo turno, y ser un 3-2 vuela, por un mana azul, de otra manera que empieces a meter presión muy rápidamente, al rico top de Koyga, ¿qué pasa? tengo hackeado, ¿y el Magi Carrera? ¿el Magi Carrera me va a dar todas las cartas que necesito? es muy posible que te lo maten, pero bueno, negra, verde, posadero adinerado, nos ha venido una isla, creo que es un buen turno para no jugar la tierra gira, matar el posadero para que no gane vidas, ¿creéis que merece la pena? yo creo que sí que merece la pena, no creo que bloque, vale, no bloquea, perfecto, si llega a bloquear, nos habría fastidiado un poquito, es un mazo con Dina, tengo un secreto que contaros, y es que estoy trabajando en una versión free to play del mazo del rival, una versión verde negra, de tokens, de ganar vida, y esas cosas, con Dina, pero la gente que me sigue en los directos en Twitch, ya me ha visto jugarlo, sacrifican respuesta, me lo estaba temiendo también, y quizás podríamos haberlo matado en nuestro turno, mira, ya viene el choque, es un buen momento para la tierra girada, vamos a matar a Dina, para evitarnos problemas, y bueno, aquí lo que yo me imagino, es que nos va a matar este indagador de secretos este turno, no creo que lo vaya a dejar ir mucho más tiempo, si no lo puede matar ahora, el reloj de su total de vidas, está empezando a ponerse ya, a vaciarse, digamos, es esto, la maldición de las sanguijuelas, cedrena vida de uno, y luego, si se pone nocturno, vínculo vital, 4-4 vínculo vital, venga, vale, estaba leyéndolo, uy, otro del Bear of Secrets, no está mal, vale, si yo no juego ningún hechizo, en mi turno, se hace de noche, si el rival no juega ningún hechizo en su turno, se hace de noche, vale, y se convierte en un 4-4 vínculo vital, que casi hasta lo preferiría para poder matarlo, con la represalia atronadora, aquí hace de la narvida de uno, con el aprendiz de Plosmarcitus, esta carta es rara, no iría en mi versión, vale, en la maldición de las sanguijuelas, no creo que sea buena, combina con Dina, por eso la lleva el rival, pero yo no la llevaría, vale, ¿podemos gastar la represalia atronadora en nuestro turno sobre esto? yo creo que sí, yo creo que vamos a castigar su total de vidas, porque baja ya a 11, ¿queremos más represalias para matar todos sus bichos o es demasiada represalia? si la dejamos en el top, el indagador secreto se da la vuelta, así que la vamos a dejar en el top, la cuestión, ¿gastamos el choque a su cara también? sí, lo dejamos a 9, 10, mostramos, freímos esto, no matamos el token 1-1, llegamos de 6, se queda a 4, aquí gana dos vidas con las ciencias ambientales, gana otra vida con la maldición, vamos a decir, el siguiente turno, no, no, otra vez el gancho, qué lástima, otra vez el gancho, esta carta es mucho mejor de lo que yo pensé en un principio, y nos hemos robado todas las represalias atranadoras del mazo, no vamos a poder remontar esto, ¿por qué? porque el rival ya ha subido a 8 de vida, a nosotros nos quedan 14, esto hace de tener vida todos los turnos, afortunadamente el rival ha decidido jugar las ciencias ambientales, bueno, desafortunadamente, porque esto se podría haber dado la vuelta, y entonces lo podríamos matar, si no jugamos nada, esto se da la vuelta, y nos despedimos de la partida, así que le voy a tirar esto a la cara, simplemente por haber jugado un hechizo en mi turno, y que no se dé la vuelta, quiero que se dé la vuelta, pero en su turno, no ganamos esta partida, ya os decía que no, no hemos tenido mala suerte, que nos, no, nos han tocado dos mazos de ganar vidas, y lógicamente, mazos de ganar vidas, nos van a poner las cosas muy complicadas, el mazo que ellos voy a traer, va a ser muy distinto al que está jugando el rival, porque aunque lleva cartas así, que parecen sinérgicas, y eso, sinceramente no creo que sean buenas, vamos a echar una última partida, vamos 1-2, hemos perdido dos partidas precisamente contra mazos, con el gancho carne, que cada vez se está viendo más, esa carta es mucho mejor de lo que yo pensaba, que era infrarbolero bastante, hubo gente que sí la, sí vio desde el principio que era buena, y yo pensé, no es tan buena, no sirve para nada, sí que sirve, sí que sirve, sobre todo en mazos con, con muchas criaturas pequeñas, que era el caso del mazo del rival, ahí es donde esa carta triunfa bastante, e incluso sin criaturas pequeñas, sigue siendo buena, es que claro, yo con lo que no conté, por ejemplo, es el caso de que es un encantamiento, y se queda en mesa, sigue trabajando después, eso es importante, vale, no está mal, podemos quedárnosla, no es una mano que sea una explosión, pero bueno, canalizará del segundo turno, que probablemente muera, otro mazo negro, demasiado mana azul, es que estaba dudando, si jugaré mal a rojo, para tener disponible el choque, al final del turno, o el azul, para poder hacer considerar, espero no haberme equivocado, vale, me he equivocado, no es que me haya equivocado, pero, nos ha sabido el tiro por la culata, me voy a tirar al cementerio, tenemos ya otra en mano, no se ha salido el tiro por la culata, porque si dejamos viva a la magda, va a empezar a poner, tokens de tesoro, fichas de tesoro, y creo que no nos interesa, en absoluto, sí que lo voy a matar, aunque sea gastando la represalia, para poder hacer el siguiente turno, si robamos rojo, cuidado, la canalizadora, más la iteración, más el choque, perdón, canalizadora más choque, vamos a ver que ocurre, lleva azul también, es una Crixis de tesoros parece, vale, necesitamos este mana rojo, otra opción, es hacer simplemente la iteración expresiva, pero, creo que el bicho que juguemos va a morir, voy a jugar la canalizadora de la llama, y esto como tierra girada, para tener dos rojos, vale, pues no nos lo ha matado a final del turno, lo cual ya me deja un poco extraño, un mazo Crixis, tiene que poder matarte todo lo que juegues fácilmente, estoy anonadado, voy a atacar sin más, no voy a gastar un choque a su cara, solo para que esto pegue E3, y voy a jugar tierra, indagador de secretos, damos turno, no sé de qué va el mazo del rival, que en cuatro turnos solo ha jugado Magda, es muy raro, muy raro, siendo una Crixis, bueno, lo de Crixis, aún no está por ver, porque sí, vale, ya ha jugado a tierra con el lado azul, o sea que sí que le interesa, esto es un problema, lógicamente, lo voy a subir a la mano, por el tempo, pero desde luego tampoco es una gran jugada, el siguiente turno tiene siete de mana, dos choques además, bien, esto ya empieza a ponerse interesante, choque a tu cara, para que esto crezca, no hemos jugado tierra de turno, es posible que merezca la pena hacer una iteración expresiva ahora, bien, nos vamos a poner a mano la chispa, vamos a intentar ganar a base de chispas, esto lo vamos a volver al mazo, yo creo que sí, y esta la vamos a jugar, de modo, llegamos de seis, le dejamos a diez, de modo que podemos subirle a la mano el dragón, y traerle un choque a su cara a final del turno, y poner un contador aquí, el problema es que tiene, tres y tres seis, Tiamat, esta no me la esperaba, pero no importa, porque creo que somos letales, es la Five Color Dragons de Tiamat, como los pone en su mano, nos da un poco igual, porque tenemos daño letal, de hecho el rival se va a rendir, bueno, pues este mazo, el mazo del rival es Five Color Dragons, y no es la primera vez que lo veo, lleva Tiamat y un montón de dragones, y el Tiamat con las fichas de tesoro de Magda, y de otras cartas, lo puede poner en juego en el quinto turno, ¿veis todos los dragonazos que se ponen en mano? Todos, todas las burradas de dragones, pero claro, le queda noche de vida, tenemos la, digamos que hemos ganado, y el rival se va a rendir ahora supongo, no nos va a dejar, finiquitar la partida, se está descartando, le vamos a, a decir como que no tenemos nada, pero sí, sí que tenemos, no se quiere rendir, bueno, es un mazo, un pelín lento, y nuestro mazo es bastante rápido y agresivo, no sé qué os ha parecido, ha habido partidas que nos han salido bastante bien, bueno, las dos que hemos ganado, hemos dicho, pim, pam, toma, en el cuarto, quinto, sexto turno, con mucha agresividad, mucha agresión, y una, y versatilidad en las cartas que hemos jugado, en cambio, las dos que nos han ganado, los mazos de control con negro, de ganar vidas, nos han humillado bastante, no me los esperaba, sinceramente, bueno, mono black sí que te la encuentras a veces, la verde negra de antes no, la verde negra esa precisamente una versión free to play, estaba trabajando en ella para traeros en los próximos días, así que bueno, hoy os dejo este mazo free to play, y Z tempo, creo que es bastante buena, creo que se puede llegar a mítico con ella en, en Magic Arena, eso sí, os va a costar, os va a costar bastante más que con la mono white que os traje la semana pasada, pero vamos, ya digo, para un mazo que solo lleva cuatro raras y ya está, y todo lo demás ya son comunes y poco comunes, poco más se puede pedir, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!